¿Qué pasa con los líderes sociales y defensores de la gente? Quiero hacer un llamado a la comunidad casanareña para que acompañemos el liderazgo social, para que acompañemos a cada uno de nuestros líderes que nos protegen, que cuidan, que defienden las tierras, que defienden los derechos humanos, que defienden el medio ambiente. Un llamado a la comunidad para que realmente ayudemos a protegerlos. De igual forma, quiero enviar un saludo de condolencias a su familia, al pueblo casanareño, a todos los líderes sociales que la rodeaban a ella. Luz Marina no puede ser simplemente una cifra más en estos hechos violentos, en estos hechos en contra de nuestros líderes. Tenemos que despertar, tenemos que realmente manifestar nuestra voz de rechazo y nuestra solidaridad con su familia. Nosotros desde acá, desde el nuevo liberalismo, nosotros desde acá, desde nuestro colectivo FM, donde tenemos varios líderes sociales que están trabajando en esta propuesta, enviamos un no rotundo a los hechos violentos. Enviamos un saludo de condolencia y enviamos un gran abrazo para que Dios nos dé fortaleza en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Dios nos bendiga, que tengan un buen día.